Iniciamos la tercera parte y última de la entrevista que sostuve yo, Manuel Priere, con Armando Pérez Roura en Radio Mambí, Miami. Esta tercera parte con relación al sovietismo tiene que ver con el chantaje atómico que se creó a partir de la construcción de dos bombas artesanales atómicas en el proyecto Manhattan por Oppenheimer, el científico Oppenheimer. De todas formas, quiero pedir disculpas por si hay algún problema en el audio. Es debido a la interferencia que hace Cuba, que ha hecho Cuba desde que Radio Mambí salió a la luz pública, a la radio. Ellos desarrollaron toda su tecnología para menguar el efecto de difusión de dicha emisora cubana en el exilio. Ante ustedes, la tercera parte del sovietismo. Esto es muy largo, pero yo he querido a grandes rasgos dar una visión de cómo empezó la cirrazón en 1917, que hasta ahora lo vemos en París, y lo vemos en Argentina, y lo vimos en Cuba, y lo hemos visto en Vietnam, y lo hemos visto en China, y lo hemos visto en muchos lugares. Todos tienen un origen a partir de estos teóricos monstruosos que crearon toda una escuela de asesinato, de sometimiento, de destrucción y de terror. Yo quería compartir, Armando, porque yo sé que esta oportunidad que usted me brinda no... Yo quiero hablar del chantaje atómico. Se le llamó el mayor secreto jamás robado, la bomba atómica. Y cuando usted ve lo que realmente ocurrió, usted se da cuenta, Armando, que la bomba atómica se la prestaron, y eso lo digo, se la prestaron al americano para que la estallaran en Nagasaki, Hiroshima, e inmediatamente después se la quitaron. ¿Y cómo se la quitaron? Porque los individuos que tuvieron que ver con eso, eran todos comunistas, y todos se la entregaron a la MKBD de la Oriente Verde. Ellos dijeron que hacía falta que hubiera un balance, que un solo país no tuviera ese poder, porque ellos estaban conscientes que habían destapado el monstruo, el genio de la botella. Pero cuando usted estudia la potencia de estos individuos, realmente lo que ellos hicieron con el problema atómico, como lo están haciendo ahora con el terrorismo, es crear un chantaje. Después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki no han oído otra explosión. Los individuos que en un momento dado históricamente estuvieron jugando con la posibilidad de la tirada de bomba atómica, lo desaparecieron. Uno fue John F. Kennedy, que lo mataron en Dallas, y el otro Nikita Grouché, que lo sacaron. Hubo otro hecho que demuestra que eso, lo que manejaron este chantaje de la bomba atómica es como un cruz superior que determina todo por encima del gobierno. Porque ahí tenemos el ejemplo de Chernobyl. Cuando se produce el accidente de Chernobyl, que estaba Gorbacho dirigiendo los destinos de Rusia, inmediatamente después de eso, y dice, no, hasta aquí hay que cambiar el curso de la Unión Soviética, porque no vamos a destruir, no tenemos nada. Y entonces surgió un hombre providencial, que la gente algún día le darán, cuando se manejen estos datos, el mérito que tiene que fue Ronald Reagan. Ronald Reagan con la guerra de la galaxia acabó con el chantaje atómico, y que hoy en día tienen bombas atómicas en muchos países, pero ya aquella cosa de que se hizo el problema de la bomba atómica como un elemento de chantajear a la humanidad, y lo lograron, se acabó. Nosotros, los cubanos, somos víctimas de ese chantaje. Cuando en la crisis de octubre se determinó en gran parte el destino de nosotros los cubanos. Y eso se requiere por esa cosa que dice, pero yo le voy a decir algo. Cuando las alemanas estaban trabajando la bomba atómica en Inglaterra, los británicos se terminaron a adelantar. Y cuando ya Hitler perdió y los alemanes perdieron, inmediatamente fueron los británicos, los americanos, fueron los rusos a ciertos lugares para traer los científicos. Pero qué interesante que todos los científicos que trabajaron con los ingleses y con los americanos para producir la bomba atómica, todos eran comunistas. Y después se convirtieron en agentes de Beria. Y ellos argumentaban de que la bomba atómica había que balancearla porque iba a acabar con la humanidad. Pero ahí vemos, Armando Pérez Roura, lo que pesa la ideología, de lo que es capaz de la ideología, esos señores eran comunistas. Y por encima de todo estaba su ideología comunista. Y lo demás era accesorio. Y yo voy a dar el nombre de los individuos que fueron los autores de ese chantaje. Por ejemplo, Adán Núñez Més. Este fue el primer individuo que entró en contacto con la NKB2 porque era comunista. El problema de él era ideológico. El problema era acabar con Hitler y que los americanos no cogieran la bomba atómica. Después tenemos a Robert Oppenheimer, el hombre del sombrero y tener clave. El hombre del proyecto Manhattan. Pero yo voy a decir algo que yo no sé si la gente lo sabe aquí. Era un hombre, era un genio. Dominaba ocho idiomas. Dominaba el San Cristo. Se aprendió el idioma belga en seis semanas. Pero era un hombre que se crió entre los comunistas de Nueva York y amaba a los republicanos españoles. Cuando su padre se muere, que era un textilero rico, gran parte de la fortuna la desvió para ayudar a los comunistas rojos que peleaban en la República. Ese hombre, ahora está saliendo información, que en 1939 fue a la Unión Soviética y se reunió con Laurenti Beria durante dos semanas en Sudache. Eso lo dice el hijo Sergei de Laurenti Beria. Y tiempos después, meses después, lo hicieron jefe de la energía atómica en Estados Unidos. Pero Estados Unidos Armando estaba vulnerable en ese tiempo a todo este tipo de sofisticación. Si ahora se ha descubierto que aquí hay espías. Siempre ahora. Esa que se mencionó. Bueno, exactamente, la gente, Ana Belén, lo perdoné su idea de atrás. Pero lo interesante es que en el gobierno de Roosevelt, ese hombre le abrió la puerta. Estos señores que estoy mencionando, ¿cuál fue el papel de los Rosenbergs? Bueno, pues mire, el papel de los Rosenbergs es el más accesorio. Pero los peces gordes no lo pudieron, no lo quisieron eliminar. Y déjeme decirle, por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es? Que el ejército americano en los años 20 no tenía contrainteligencia. Y en 1924 el FBI eliminó el departamento de contrainteligencia. Y aquí se metieron, bueno, otro monstruo, que es el padre de la bomba atómica, el italiano Enrico Fermi. Y otro monstruo comunista italiano a tal puerta, ¿no? Bruno Conte Corvo. Entonces, tenemos el caso de Julio y Ethel Rosenberg. El problema de Julio Rosenberg es que estaba en el ejército. Fue una especie de inspector del ejército. Y entonces, él se vincula con el hermano de la mujer de Ethel Rosenberg, que el hombre se llamaba... Aquí lo tengo, este... David Greenglass. David Greenglass es el individuo que le sirve de conexión con Robert Oppenheimer. Y ellos se reúnen en un momento que se estaba haciendo un acto para recaudar dinero para las víctimas de la red. Y ahí vamos. ¿Qué proyecto tenía con España estas potencias? Hombres como Oppenheimer, hombres como Klaus Fuchs, porque Klaus Fuchs fue otro de los grandes científicos que estiró para la Unión Soviética. ¿Qué proyecto tenían ellos? Si los republicanos ganaban en España, Artur Miller, Galáhan Green, todos los tiranos que después estuvieron en el este de sus países, todos estuvieron en España, incluso el matrimonio... Morris, Coy y Lona pelearon en la guerra civil española y después fueron gente que le entregaron... Entonces, esta gente, que fueron lo que hicieron la bomba arómica, que crearon el chantaje, campeaban por sus perpetuos en Los Álamos. En Coat Ridge, era otro centro muy importante, en Berkeley y en Chicago. ¿Pero cuándo a ellos se les empieza a complicar la cosa? Cuando surgió un señor llamado J. Edgar Hoover, que creó el proyecto Venona, que era por primera vez de encontrar inteligencia para chequear a todo el mundo. Y por otro lado surgió un hombre llamado Makati. Y empezaron a denunciar a Oppenheimer y a todo este tipo de personas. Y fue cuando, en un momento dado, se admite que ya Juve le está ganando la partida a Beria. Pero en 1949, se explotó la primera bomba atómica rusa. Y fue de tanto el éxito que a la Orente Beria lo elevaron a Maristal de la Unión de Repúblicas Socialistas. Que fue el eje principal en la negociación para obtener los datos, los planos de la bomba atómica. Fueron, ya le digo, estos individuos que yo mencioné, de la NKBD primero y después de la KGB. El Beria es que persuade a Stalin, porque Stalin quería crear camiones en Katyuska y él estaba, porque él estaba consciente de que ese proyecto los americanos lo querían, estaban avanzando. Y él lo quería era igualar. Y entonces él mueve todo ese contraempionaje, todo ese espionaje, hacia Estados Unidos. Pero lo que da pavor es como esta gente no lo identificó nadie aquí, porque no había, no había, no había contrainteligencia que lo identificara y lo detuviera. Entonces, lo que está en desgracia... Fue creado en el 30, ¿no? Sí, pero ellos renunciaron. Yo no sé por qué razón. A no ser que ellos dijeran, bueno, en definitiva, somos los rusos y nosotros, somos aliados en la guerra con los alemanes y podemos compartir todo este tipo de cosas. Pero lo que ellos se dieron cuenta es que la bomba atómica era un elemento de chantaje, no para tirarla. Yo estoy convencido de que realmente la bomba se hizo, esos cerebros lo hicieron para imponerle al mundo una teoría, una postura, primero para satisfacer su deseo de venganza, porque ellos querían acabar con Hitler, pero nunca le iban a tirar la bomba a los alemanes. Hay un libro de Billy Graham, que se llama Un mundo en llamas, que precisamente narra como los científicos cuando hicieron el proyecto, cuando lo estallaron en el desierto, pues se echaron a llorar porque sabían que habían desatado el monstruo de la botella. Y eso es verdad, los científicos saben, ya después de eso, cualquier fabrica una bomba atómica. Y por eso el mundo tiene que ir hacia un mecanismo donde no se le permita, como ahora están los coreanos del norte, un país que no tiene concepto de democracia alguna, al contrario, es una tiranía. Y hambreando, ese pueblo hambreado, sin embargo, están haciendo experimentos nucleares con armas nucleares, y eso es peligroso para la humanidad. Pero la lección que hay que sacar, que Estados Unidos estaba muy vulnerable en aquella época, para no, hasta incluso desde el punto de vista de entender las intenciones que tenían estos señores. Pero, por ejemplo... Mira, ya eso es historia. Yo lo sé. Yo lo sé. Eso es historia, y lo demás, lo que hay que de ahora en adelante, el mundo tiene que ir a mecanismo, y tiene que ir a asociaciones de países democráticos, para que los países que pueden fabricar una bomba atómica, que no son confiables, no lo hagan. Pero yo, lo que yo... Lo que yo saco es... Si tú amas a tu país, tú no hagas eso. Estos individuos no amaban a este país. No se sentían americanos. Pues cómo tú le vas a entregar la bomba atómica a los rusos. ¿Eh? En la forma... Entonces, Oppenheimer... Son unos traidores. Oppenheimer se negó. Fueron traidores. Pero mire cómo lo trataron. Ahí termino con eso. Oppenheimer se negó, porque los americanos tenían ya la bomba de hidrógeno, y él se negó. Incluso fue a Hirin, porque lo querían obligar, y él se negó. Pero qué interesante. Dos años después, los americanos, los rusos tuvieron la bomba termonuclear, que fue un pavor. Es decir, que al final, los rusos tuvieron ventajas de esa tradición de ellos. Entonces, el chivo expiatorio fueron el matrimonio rusos. Pero fíjate cómo Estados Unidos, inclusive, cuando la perestroika, de contra a la misa ucrania, le compró las cabezas mundiales que también. Porque se las compró todas. Ya había una voluntad aquí que no existía en aquella época. Es la... Yo creo que Riga contribuyó enormemente a romper ese chantaje. Entonces, Klaus Poche, uno de los grandes también, lo metieron preso aquí, le echaron unos cuantos años y después lo deportaron, y terminó siendo un gran científico en la República Democrática Alemana. Bueno, tenemos que ir a un boletín de noticias y después regresamos a la mesa redonda.